Hola, ¿cómo están? Bueno, este va a ser el video de esta semana para la tarea, la última antes de los exámenes. Así que solamente vamos a ver cómo balancear ecuaciones. Es un poco complejo, pero ya hemos visto prácticamente todos los pasos para realizarlo. Ya lo que falta es mínimo. Entonces, para explicarles el tema, voy a aprovechar explicándoles la actividad del juego que les puse. Ya saben, este juego no es obligatorio, pero si pueden usarlo, háganlo. Les va a enseñar mucho, van a batallar mucho menos después. Entonces, empecemos con el juego. Aquí tenemos un laboratorio, tenemos modelos de átomos, de moléculas, reactivos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ya sabemos que estas bolitas blancas son hidrógenos, H2, y que las rojas son oxígenos, O2. Entonces, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. ¿Cómo podemos combinarlo? Una forma es mediante la combustión. De hecho, son muy explosivos estos gases. Entonces, se combinan y ya tenemos hidrógeno y oxígeno juntos. H2O, agua. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que los átomos no se destruyeron. Por más que agregaste fuego y se quemó y lo que quieras, los átomos son los mismos, son las mismas bolitas. Simplemente se acomodaron diferente. ¿Ok? Y aquí pregunta. Una sustancia es combinada con otra sustancia y forma una reacción química. ¿Cuál de los siguientes es cierto? Los átomos se reacomodan, los átomos aumentan, los átomos disminuyen o las sustancias no cambian. Bueno, la respuesta es que los átomos se reacomodan. Profe, yo quiero hacer el juego pero no es inglés. Bueno, tienes dos opciones. Una, busca en Google la traducción de las preguntas y contéstalas. Es lo más sencillo y lo que más te conviene. Es más, hay teléfonos que con la pura cámara te lo traducen. O la 2, pues pones respuestas correctas hasta que encuentres la correcta. El único problema es que sí se nota en tu puntaje. Te bajan estrellas al equivocarte. Pero los ejercicios son los que importan aquí, como quieran. Ahora, aquí estamos viendo el peso de los átomos. Masa, 12 gramos por mol. Aún no vemos que es mol. Eso lo vamos a ver, la masa atómica y todo eso lo vamos a ver después del examen. Pero es importante que lo relacionen con la masa que aparece en la tabla periódica. ¿Recuerdan? Si buscan ahí, la masa atómica aparece de 16, a lo mejor con decimales. O de 1, en el caso del hidrógeno. Es la masa atómica y sirve para entender que la masa se conserva. ¿Ok? ¿Qué es la masa atómica? La masa del compuesto, la masa de la molécula, la masa del átomo, la masa de la materia. La masa de la materia, no. La masa del átomo. Entonces, otra vez tenemos lo mismo. Aquí lo que quieren que vean es... Un átomo de hidrógeno pesa un gramo. Un mol de átomos. Pero vamos a tomarlo ahorita como si fuera un átomo. Un átomo de oxígeno pesa 16 gramos. Lo calentamos, lo quemamos, se combina. Y la combinación pesa 18. ¿Por qué? Porque tiene uno de oxígeno, que pesa 16, y dos de hidrógeno. Que pesan uno cada uno. Entonces, entre dos de hidrógeno, más 16, 18. ¿Ok? Y la masa permanece la misma. Antes y después de la reacción. Y aquí te preguntan. ¿La masa de los productos es igual a la masa de los... ¿De los reactivos? ¿Sí? No sé qué puse ahorita. Ah, ok. No, no es igual al número de reactivos. Es igual a la masa de los reactivos. ¿Sí? Ok. Esta actividad ya viene en la tarea. De hecho, viene exactamente esta. Así que vamos a ver cómo se contesta. Lo que te dan aquí es una ecuación. Y te preguntan cuántos átomos de oxígeno te va a dar como resultado esta ecuación. Esto se hace contando. Así como en la tarea pasada, lo mismo. Tenemos... Así conviene dividir entre el lado de los reactivos y el lado de los productos. ¿Ok? Pueden hacer una libreta en mano donde ustedes gusten. Donde sea más sencillo. Aquí tenemos los reactivos. Y acá tenemos los productos. Recuerden, los reactivos y los productos no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque son los mismos. Simplemente es el antes y el después. Es como una foto de antes y después de una persona de un modelo. Bueno, es la misma persona. No son dos personas distintas. Se supone. Entonces aquí combinar celdas, reactivos y productos. La idea es que la misma cantidad de átomos en los reactivos deba ser la de los productos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos carbono, tenemos oxígeno e hidrógeno. Entonces en los productos tiene que ser lo mismo. Carbono, oxígeno e hidrógeno. No puede haber uno más. Tenemos que son de carbono. Nada más tenemos esta molécula. Y son seis moléculas y cada una tiene un carbono. Entonces son seis carbonos. ¿Ok? Ahora, de hidrógeno tenemos nada más esta molécula de agua. Pero son, y son seis moléculas, pero son dos hidrógenos por cada molécula. Entonces se multiplica. Dos hidrógenos por seis moléculas igual a doce. Y en el oxígeno, tenemos seis moléculas con dos oxígenos. Es decir, seis moléculas de dos oxígenos cada una. Más seis moléculas con un oxígeno cada una. Así es como se va a contar. Porque parte del ejercicio, los primeros dos ejercicios creo es de nada más contar los átomos. Bueno, así se cuentan. ¿Ok? Cuando yo pregunto cuántos se necesitan para la reacción, nada más cuentas el lado de los reactivos. Ambos lados van a ser iguales. Ya sé. La idea es que no los sumes. Estos no se suman con estos. Son separados. Entonces, si yo te preguntara cuántos oxígenos se requieren para esta reacción. La respuesta es 18 átomos. ¿Ok? Independientemente de todo lo demás, aquí ya sería la respuesta de las primeras dos preguntas. Pero bueno, nos están preguntando cuántas moléculas de oxígeno O2 quedan de este lado. Vamos a calcular. Aquí tenemos seis carbonos. C6. Es una sola molécula de azúcar, entonces solamente son estos seis carbonos. De hidrógeno, igual, nada más tenemos estos doce. Y eso está bien, porque miren, ya tenemos doce de este lado, doce de este lado. Está balanceado. La masa no se ha perdido. Carbono, seis. Carbono, seis. Perfecto. Vamos a ver ahora. Hidrógenos aquí, perdón, oxígenos tenemos seis. Eso está mal. O sea, está correctamente contado, pero nos faltan. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 18. Y de este lado nada más seis. ¿Cuántos nos están faltando? Nos están faltando 18 menos 6, que son doce. ¿Ok? Nos faltan doce oxígenos. Entonces, ¿aquí cuál es la respuesta? ¿Es doce? No. No, porque cada molécula de oxígeno tiene dos oxígenos. Entonces, dos, ¿por cuánto me va a dar a doce? Bueno, pues por seis. Y ahora sí. ¿Qué hacemos? Modificamos, agregamos aquí el seis, perdón. Esa es la opción del doce. Pero no, porque si no serían veinticuatro y nos pasamos. Entonces aquí serían seis, seis por dos, doce. Y esto nos queda igual a seis, más seis por dos, igual a dieciocho. Y ahora sí ya está balanceada esta ecuación. Así es como se balancean. ¿Ok? Así se hace la tarea, así se contesta esta actividad. Y le damos a siguiente. Después de una reacción química, ¿qué permanece igual que antes de la reacción? El color de la materia, a ver, ¿no? Ese sí cambia. Las propiedades de la materia, esa cambia. Los números de átomos, esto sí. Esto sí permanece, el número de átomos. Ya llevamos la primera hilera. Lo voy a ir a dar un poco más con el juego. ¿Ok? Es aquí. Aquí vamos a pesar esto. ¿Ok? Entre 10 mililitros de vinagre y un gramo de bicarbonato de sodio, pesan 134.615 gramos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos están diciendo que pongamos el bicarbonato de sodio en el vinagre? Ustedes a lo mejor ya han hecho esto. ¿Qué ocurre? Nosotros normalmente vemos que se hace mucha espuma. ¿Por qué? Porque se libera un gas en forma muy rápida. ¿Ven? Se ven burbujas. Se libera este gas. Vamos a pesarlo. 134.133. ¿Qué pasó? Pesa menos. Pero no debería pesar menos, debería pesar igual. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, lo que te están tratando de decir aquí es aquí. ¿Qué causó la pérdida de masa? Que se liberó un gas. ¿Ok? No es que se perdiera la masa. Simplemente la masa ya no está en el matraz. Está flotando por ahí. Estos gramos que faltan son los gramos de dióxido de carbono que se liberaron al ambiente. Pero igual existen. Igual se formaron con la reacción. Simplemente no se puede empezar con la balanza porque se evaporaron. Sí. Se fueron al ambiente. Entonces. Y aquí nos dicen que lo pongamos otra vez. Y observamos como este gas se libera y se pierde. ¿Ok? Dice. Pareciera que desaparece pero simplemente está en una forma en que no se puede ver. Generalmente cuando pasa eso. Cuando está en un forma de gas. Eso que parece como que se pierde masa. Es porque parte de la masa se liberó en forma de gas. Por eso nos da la impresión. De que después de la reacción tenemos menos. No es que dé a menos. Es que se liberó en forma de gas. O a veces puede ocurrir lo contrario. Que tenemos más porque absorbió algún gas del ambiente. Como el oxígeno. Ahora tenemos un bloque de hierro. ¿Ok? Es lo que pesa todo el bloque. ¿Ok? No podemos medir la masa atómica precisamente. ¿Cómo se mide la masa? Con una balanza. Y aquí simplemente son los nombres. Por ejemplo. Dióxido de nitrógeno. NO2. Óxido de nitrógeno. NO. Las otras dos ya se lo saben. ¿Ok? Y así son varios ejercicios. Si los hacen todos les va a servir bastante. Pero con lo que les dije ya pueden contestar la tarea que les puse esta semana. Regresando del examen vamos a ver todo esto que mencionaban aquí de gramos lo vamos a ver más a detalle. Vamos a ver cómo se calculan las masas de las sustancias. ¿Por qué? Porque es necesario calcularlas al momento de hacer las reacciones químicas. No quieres que te sobra o te falte de ninguna. Pero eso es después. Ahorita con que sepan balancear ecuaciones. Más que suficiente. La siguiente semana les pongo lo que tienen que hacer para el examen. Por esta semana ya sería todo. Bye.